La Brigada Antidrogas de Maldonado, luego de recibir información sobre una vivienda que funcionaba como boca de drogas en la ciudad de San Carlos, llevó adelante una investigación que finalizó con el allanamiento de la misma. En esta, se incautaron 93 envoltorios de cocaína, con un peso total de 26,5 gramos, la suma de 9.016 pesos, 11 cámaras de videovigilancia que estaban instaladas en la vivienda, 3 celulares, entre otros objetos. A su vez, se detuvo a tres personas, un hombre de nacionalidad brasilera de 22 años, una mujer y un menor de edad, quienes tras ser puestos ante la justicia, se dispuso a la condena del primero por un delito de negociación de estupefacientes a la pena de dos años de penitenciaría. En el caso del adolescente, se formalizó la investigación por una infracción gravísima prevista en la ley como un delito continuado de negociación de estupefacientes a la medida socioeducativa de privación de libertad por un plazo de seis meses de internación en Inisa, mientras que la mujer fue dejada en libertad.